Tiempo de NBA, no pudo ser. Oklahoma terminó pasando por encima de los Lakers de Pau Gasol y este ya se prepara de cara a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. No podrá luchar el equipo angelino por otro anillo de la NBA. A diferencia del año pasado, el equipo sí que termina por lo menos con una buena química dentro del vestuario. Recordemos lo que pasó el año pasado en Dallas después de aquel 4-0. Temporada muy diferente para un equipo que no aspiraba a nada y que ha terminado llegando lejos. El otro caso, el de Oklahoma y el de nuestro otro español, Cersei Vaca. Finales de conferencia para los Thunder.